Hola, la bienvenida al podcast de bacteriología de la Facultad de Ciencias Médicas. Soy Bárbara Maya y hoy estaremos hablando sobre clamidia. ¿Estaríamos cerca de una vacuna? Clamidia es una bacteria bastante conocida entre los profesionales de la salud. De acuerdo con la OMS, la bacteria es responsable de una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en todo el mundo. Clamidia trachomatis es una bacteria de vida intracelular que causa enfermedades a nivel ocular, genital, urológico y están asociados a cuadros de neumonía y neonatos. Su ciclo de vida particular permite que la bacteria viva en su forma metabólicamente activa en el interior de las células humanas, burlando el sistema inmunológico del huésped y permitiendo cursos de infecciones crónicas. Hasta un 80% de las mujeres y un 40% de los hombres presentan infecciones asintomáticas, lo que termina retardando o imposibilitando el diagnóstico. Esto favorece no solo la transmisión del germen por vida sexual, sino sus complicaciones, siendo Clamidia trachomatis una de las principales causadoras de infertilidad, embarazo ectópico y abortos en todo el mundo. A pesar de la existencia de un tratamiento efectivo contra las infecciones por Clamidia, la bacteria no genera inmunidad protectora, siendo posible y probable los casos de reinfecciones. Esto, sumado a la dificultad para arribar al diagnóstico y el alto costo de los screenings poblacionales para intentar encontrar a los portadores asintomáticos, hace con que no sea novedad el interés en el desarrollo de una vacuna contra el patógeno. Los estudios para elaborar una vacuna contra Clamidia trachomatis se iniciaron en 1913, liderados por el biólogo Charles Nicoli, a principio enfocados en la variante trachoma del germen, responsable por brotes de ceguera en el mundo. Por muchos años estuvieron estudiando antígenos de la superficie de la bacteria, hasta que en 1970 pudieron modificar una proteína que se tornó la principal candidata como blanco para los estudios. La estrecha del momento era la proteína MomP, presente en altas concentraciones en la membrana de la forma extracelular de la bacteria, que si bien reveló cierto desafío en inducir una respuesta protectora en la mucosa ocular, demostró potencial contra la infección genital en los ratones en experimentación. Los estudios de la MomP siguieron hasta que, en 2019, investigadores llegaron a una multivariante que pudo pasar con seguridad y eficacia a la fase 1 de los estudios. La candidata, nombrada CTH522, demostró capacidad de inducir una respuesta protectora en los modelos, con aumento de la concentración de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A en las mucosas de los ratones, producción de anticuerpos neutralizadores y aumento de la concentración de interferón gamma, que son todos primordiales para montar una respuesta inmunológica efectiva contra la bacteria. Recién en 2021, se están explorando nuevas áreas para perfeccionar la vacuna, incorporando tecnologías de recombinación molecular y usos de archivantes para permitir una respuesta inmune funcional y disminuir los efectos adversos. El intento de fusionar epitopes de MomP con antígenos core de la hepatitis viral B es una de las técnicas que se están impregando los científicos. Otra de las ideas es la incorporación de archivantes como plásmidos de ADN o ARN mensajeros virales que indicaron resultados positivos en la inducción de la respuesta inmune protectora. Descubiertas recientes de nuevos candidatos alternativos como la proteína PMPD, que parece proporcionar una respuesta pancerobar y las nuevas tecnologías en la biología molecular, son otras herramientas que vienen proporcionando una mirada optimista para lo que puede ser una vacuna efectiva contra clamide trachomatis. Aún existen desafíos adelante, pero quizás estemos cada día más cerca de una buena noticia para la medicina. Con eso, encerramos el podcast de hoy.